Y también en un rato más el atleta antioqueño Sebastián Canchila estará en competencia en los 200 metros planos. Es un deportista que tiene mucha capacidad atlética y así lo han visto sus entrenadores. Él comenzó en el salto con Pértiga y ahora está en la velocidad, aunque dicen sus técnicos, sus entrenadores, que cualquier cosa puede pasar con él y que podría pasar con mucha facilidad de una disciplina a otra, buscando su mejor contextura física y también su capacidad técnica para saber finalmente en cuál puede seguir representando a nuestro país, porque dicen que en cualquiera de ellas lo hace muy bien. Y como siempre, acompañamos a la familia de los atletas que viven en Medellín o que hacen parte de esta delegación colombiana. Estuvimos con su familia, con sus amigos, para ver cómo se siente la distancia, el orgullo de tener a este joven en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ella es Elizabeth Berrueco, la mamá de Sebastián Canchila, atleta colombiano que participa en los Juegos Olímpicos de la Juventud en los 200 metros planos. Doña Elizabeth lamenta no tener exhibidos los triunfos de su hijo justo por estos días, pero las circunstancias la obligaron. Nosotros estamos recién pasados para esta casa. Cuando estábamos en otra, los teníamos exhibidos, entonces ahora estamos para conseguir otra vez el cajón donde teníamos todo bien guardadito, bien organizado. Elizabeth salió de Zaragoza hacia Medellín cuando Sebastián tenía seis años, huyéndole a la difícil situación de orden público que vivía este municipio del Bajo Cauca antioqueño en ese momento. Como me tocaba trabajar y los muchachos estaban estudiando, los mayores, nosotros lo que quisimos fue alejarlo de vicios, esquinas, malas compañías, porque veníamos de un pueblo. Así fue como Sebastián intentó en varias disciplinas hasta que conoció las escuelas populares del deporte del INDER y en el barrio Moravia comenzó con el atletismo. Después de siete meses de estar en Moravia, me dijo la profesora que ella le veía mucho potencial a Sebastián, que si yo tenía la capacidad económica para llevarlo a él todos los días al estadio a entrenar, pues allá que era más de alto rendimiento, pues así lo hicimos. A las dos y cinco de la tarde Sebastián estará en competencia y doña Elizabeth desde la distancia estará enviándole toda la energía necesaria para un nuevo triunfo de su niño, el orgullo de la casa, como le dice a todo el que le pregunta por él.